El segundo año, el segundo año que se hace Florida Filma, con muchos liciales aquí en el cine, bueno y con la expectativa de ver que tal fue el resultado de este año, de disfrutar de los cortometrajes, de disfrutar también de esta energía que irradian, que mejor que toda esa capacidad, todo ese aprendizaje aplicado a algo tan interesante como es un audiovisual. En los tiempos que corren donde la tecnología además, para estas generaciones es algo de todos los días, que canalicen todo ese aprendizaje a una actividad que les permite comunicarse, que les permite desarrollarse. Cada uno reivindicando su origen, su localidad, su pueblo, su barrio, su historia. Y bueno, es parte de lo que venimos haciendo. Nada más y nada menos que en el 2024, la previa del año del bicentenario del 2025, y hay estos eventos que van apuntando a incentivar, a generar el espacio adecuado para esa recuperación de la identidad. Con mucha alegría y como director general del área, contento con una nueva edición de Filma Florida. Bueno, la verdad que un gran éxito con estudiantes de todas las localidades, de muchas localidades. Y bueno, la verdad que muy lindos documentales que hemos apreciado. Así que bueno, contento con esta fiesta que se está haciendo ahora en el Cine Florida. Bueno, con la participación de los jóvenes y bueno, la verdad que como dice Elizabeth, justamente chicos presentes de todas partes del departamento, que es un poco a lo que se apunta con este tipo de eventos. Bueno, la identidad no solamente de los pueblos, sino también de los barrios de Filma Florida. Bueno, es un poco a lo que se apuntaba desde un principio. Bueno, ahora yo en lo personal contento por ser el director general del área, de que esto siga. Y de esta forma, todos los años sabemos que en el mes de junio tenemos este tipo de entrega. Y bueno, así que la verdad, muy contento. Acá vamos a tener la exhibición de todos los cortometrajes, todos los que concursaron. Y bueno, por último, la premiación de ellos. Tenemos cinco categorías y la principal es mejor cortometraje, que el ganador se va a estar llevando un viaje de fin de año para el equipo ganador. Con todas las instituciones del departamento de Florida, convocamos en principio y los que se inscribieron después reciben los talleres para hacer el cortometraje. Tenemos liceo de 25 de agosto, liceo de Cardal, liceo de Sarandí, liceo de Fray Marcos, liceo de Casupá, liceo número uno, UTU, SECAP, Puertas Abiertas y Soñando por los Niños. Este año es personas que se destaquen de cada localidad o también labores, oficios que hay en cada localidad. Yo soy la profesora de literatura de los chequilines y este año la idea, como siempre, desde el año pasado los invité y se sumaron enseguida. Y fue muy fácil para ellas también, porque da la casualidad que son todas nenas, elegir a la persona que querían homenajear en este corto, como la temática eran oficios y profesiones, eligieron al músico Alberto Piñata, que además de ser músico de nuestras localidades, era secretario del liceo. Y bueno, las chiquilinas tenían cierto aprecio por él y ya lo conocían por la academia que él tiene y eso. Y bueno, desde el momento uno se engancharon con la idea, trabajaron muchísimo y bueno, muy contentas con el resultado. Una persona que es la que más destacó en el pueblo, realizando tres libros, que esos libros están en la escuela, en el liceo, y que ha dejado una buena enseñanza, y aparte trabajador de AFA. Nació y vivió y ahora no está viviendo más en Montevideo, pero dejó cuadros y dejó libros, y en su casa tiene todo un ferrocarril armado, toda la estación de AFA armada. Y el trabajo fue, cada una aportó su parte, todos estuvimos involucrados, y es algo que todos pusimos un granito de arena y creo que quedó muy bueno el video.